Hey, muy buenas a todos gente, yo soy Golquillo y estamos en un nuevo vídeo de StumbleGuys y hoy os vengo a enseñar la compra que me acabo de hacer de una skin que bueno, vais a flipar porque está bastante guapa, sinceramente en mi opinión, es de las mejores skins del juego la verdad, para ser de rango azul, está muy guapa y bueno, espero que os guste el vídeo de dejarme un fuerte like, suscribiros y sin marcelación, comenzamos pero antes quiero recordaros que ya tenemos patrocinador oficial del canal en esta web podrás conseguir gemas, tokens y mucho más totalmente legal también podrás conseguir pavos del Fortnite, Robux del Roblox y tarjetas de Google Play totalmente legales como bien os he dicho, como estáis viendo aquí acabo de entrar al enlace y me aparece todo tipo de juegos como conseguir gemas y todas las monedas de esos propios juegos si quieres conseguir por ejemplo gemas y tokens del StumbleGuys, entraremos en este apartado y veremos todo lo que hay, todas las opciones que hay dentro del juego, tanto dentro como fuera para conseguir este tipo de monedas y ahora sí, sin marcelación, comenzamos vale gente, ya estoy por aquí y nada, estaba haciendo unas miniaturas y bueno como veis ya he conseguido la skin esta, aunque en 3 días o así tendréis el vídeo y me dije yo, oye en 10 minutos son las 4 a las 4 se acaban ofertas y yo me quería comprar unas cuantas skins por aquí por la tienda y digo yo, que, por qué no me las he comprado quería esta skin gente, quería esta skin pero no tengo gemas ahora mismo suficientes porque luego voy a abrir una ruletita de estas y tal para un vídeo y creo que voy a abrir esta un paquete bastante, pero que bastante guapo y nada voy a, voy a sacar captura para la miniatura y está bastante guapo la verdad vamos a conseguir este pack 350 gemas ahora te imaginas que tenía la skin y no me he dado cuenta no gente, no la tenía obviamente no la tenía y nada vamos a ir por aquí a poner unos skins es una skin que me flipa bastante no se pondrá de otro color, no por nada gente tengo 900 gemas estoy un poco pobre la verdad podríamos decir pero bueno no pasa nada eh ¿cuánto queda para las 4? quedan 10 minutos vamos a ver después bueno no creo que dé para el vídeo pero quiero ver a ver cuántas ¿cuánto llevamos gente? ¿cuánto llevamos de cuánto llevamos de o sea que trae lo nuevo que no me estoy dando cuenta de lo que estoy hablando que trae lo nuevo y quiero verlo quiero verlo sinceramente vale no me lo puedo creer de verdad que estoy haciendo lo estoy haciendo bastante pero que bastante mal sinceramente tengo el volumen a tope por cierto lo debería bajar un poco pero bueno tampoco me importa mucho voy a bajarlo aquí y así está mejor la verdad que no me peta tanto y esta skin me mola bastante la verdad no me disgusta sinceramente no me disgusta esta skin y nos aparece atrás del todo eso sí que me disgusta que nos aparezca atrás del todo y ya no clasifiquemos que F pero bueno ya no se puede clasificar ya es prácticamente imposible hacerlo y no lo voy a hacer o sea que F gente pero bueno vale ahora sí que es imposible nada F F gente habrá que jugar otra partida por aquí y y nada molaría que ahora me callara la boca y clasificase pero bueno era imposible GG pero nada vamos a darle otra partida y nada ojito a ver lo que toca espero que toque un mapa bastante pero que bastante bueno como es Lava Rush me gusta me gusta sinceramente acabo de jugar justamente una partida una partida vamos a ver vamos a ir por aquí oye de momento bastante bien la partida en Lava Rush se me da bastante bien digamos y bueno vamos a coger esta como ya sabéis no hace falta ya cogerlas pero bueno yo por por si dan algo por tenerlas pues yo las cojo y voy a bajarme por aquí vale nos salvamos de una manera épica vamos a coger aquí se la hemos quitado no, no, no creo sería muy épico vale de momento vamos bien bueno bueno igual ni clasificamos ya que es esto vamos a hacer este protip que me mola bastante lo tengo que practicar porque soy muy bueno en carrera y y quiero practicar todos los protips ahí perfecto gente pero bueno vamos a ver vale de momento bastante bien el Pinocho me está dando suerte no lo sé sinceramente el Pinocho está muy guapo sinceramente me mola mucho la skin me mola mucho como han hecho el modelo de de forma que le han puesto con la cara cuadradita bastante pero que bastante guapa no sé me mola bastante pero bueno vamos a ir por aquí vale vamos a ir por aquí de momento bastante bien todo no no sé cómo no 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 sé cómo no me ha dado ojo que la liamos podemos liarla vale de momento vamos bien sinceramente lo hemos hecho bastante pero que bastante bien y nada vale toca la bot más lo odio pero bueno me viene bien que para jugar un poco ¿no? no quiero tampoco ganar me da un poco igual lo único que me importa es la victoria o sea me refiero no me importan las no sé cómo se llama la verdad pero bueno no me importan los desatascadores lo que me importa la victoria vale de momento vamos bien no me lo puedo creer que salvadita que acabo de hacer no me lo puedo creer que pena que salto vale vaya puño que le he pegado uy vaya puños que estoy pegando en esta partida madre mía cómo voy uy bueno 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 vaya salvadas ya está no nos salvamos ya bueno bueno vaya partidita que nos hemos pegado pero bueno espero que os haya gustado el vídeo dejadme un fuerte like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau chau